Plantea, replantea, estamos aquí hablando de un tema sobre el mal olor de los pies, una persona que trabaja construcción y vive con su novia, entonces el al llegar de su trabajo actualmente y quitarse las botas del trabajo en la casa, deja el mal olor en toda la casa y ella está preguntando que remedios se pueden hacer para el mal olor de los pies y que hacer también con los zapatos que llegan, porque no es verdad que esos zapatos se van a quedar dentro de la casa, pero tampoco afuera. A toda persona en un momento determinado le ha dado su mal olor. Claro, los teenagers, las hormonas, cuando están en desarrollo, las hormonas sí, lo hacen sudar bastante, lo hacen ponerse nerviosos. O la falta de ducha. No, todo eso junto. Mira, no hay cosa que sude más que un teenager en edad de 13 a 14 años y también eso le produce mal olor en los pies, axilas, que hay que mantenerlo bajo control para que no pasen por esas etapas. Buen día. Hola, buen día. Sí, buen día. Y un fiel oyente de ese programa, José Blanco. ¡Qué bueno! ¡Muyo para José! ¡Muyo para José! ¡Dale, dale, dale! Gracias por llamar a José adelante con tu opinión. Ya, mira, si quiere que ese mal olor se le quite, eso es muy barato. Ok. Pasa mil dólares y compra una cajita de soda que cuesta un dólar. ¿Con una cajita de soda de un dólar se quita? Oiga, una cajita de soda, si quiere mantiene siempre soda en la casa y le echa soda a lo que sea, sea botas, zapatos, tenis y muertos remedios. Ahora sí, tiene que secarse bien los pies porque si no se seca los pies, el mal olor siempre va a seguir. Y se desolla porque dice que la soda te pela los pies. No, 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 la soda, tú le vas a echar soda, pero no es que, no es que la va a bañar en soda, sino eso le quite mal olor. Perfecto, ahí está, gracias, José. Hubo un oyente de este can de la mañana, por aquí. Hello, buen día. Sí, buenos días. Sí, buen día. Le habla el lindo de Bonao. El lindo de Bonao, óyelo ahí. Zapatero. Ay. Dígale a la persona que me lo trae esa bota, yo le corrijo eso. ¿Qué es el lindo de Bonao, coge? No, eso es ponerle una piel especial que se le pone, zapato, un leder, porque todo el leder no es bueno para los pies, un leder seco, no con aceite. Oh. Entonces. ¿Tú crees que es un leder con aceite que tiene? Seguro. Si es un leder natural y se lava bien su pie y se seca su pie, se lo pone 15 minutos, después la va a hacer los pies, pone sus zapatos, no le hieren los pies. Pero, lindo de Bonao, ya que tú eres zapatero, ¿hay algún tipo de material como que genera mal olor? Sí. Ay, sí, ay, sí, los zapatos chinos son unos criminales. Aquí me trajeron uno una vez. Ay, mi madre. Que lo tuve, le dije a los menores, yo lo boté, te voy a dar uno nuevo, ahí coge uno. Lo boté en el donde de la basura. Sí. Del edificio. Y ahí salía. Y ahí andaba la gente loca, qué fue lo que pasó. Lindo de Bonao, ¿tú ejerces como zapatero aquí o no? Sí, yo lo trabajo aquí, pero yo soy especialista en restauración de cosas de cuero. Oh, no, otro nivel. Sí, a nivel de cuero yo te retauro lo que tú quieras y te lo hago nuevo también, le pido lo que tú quieres. O sea, un bolso, un coat, algo así. Un bolso, una cartera, una chancleta, una correa para toda la vida, todo. El número tuyo, Lindo de Bonao, ¿cuál es? Que aquí hay alguien que tiene psicótica. No, que él tiene problemas con los cueros. No, que tiene problemas con los cueros. Dame el número. 728-2620. 728-2620. Ahí, anótalo por ahí. Buenos días. Hello. Muchachos, buenos y tantos días. Señor. Buen día. El Jay. Señores, miren, ese asunto del psicote en la construcción es difícil de quitar. Porque el problema es que se suda constantemente. Sí. En una de esas, esos momentos duros de uno, yo trabajé en construcción una vez en Dominicana. Sí. Y me dio un psicote, hermano mío. ¿Qué fue? ¿Que le cayó algo a la bota o qué, Jay? Se cayó nada, era la sudada y la bota que yo tenía era una bota de goma porque era echando platos, tígueres, que estábamos. El problema que tiene el psicote es que le lleve a todo el mundo menos que lo tiene. Menos que lo tiene. Para que esté claro. No, a mí me he día, viejo. Me he día tanto que a mí me he día. Dios. Yo lo sentía. ¿Y cómo te lo curaste? Bueno, nos pusieron, me mandaron a poner eso, de su grande deporte, con ampicilina. ¿Con ampicilina? Es un antibiótico. ¿Con antibiótico? Es un antibiótico así mismo, entonces volví, uno se lo echaba al alcohol, pero yo cometí el error de ponérmelo varias veces y me lo ponía con los dedos casi mojados, no me lo sacaba bien. Entonces no me dio resultado. ¿Tú sabes con qué me lo curaron? ¿Con qué? Me echaron cemento del gris. Sí, sí, cemento, sí. Solo, solo, cemento, decían que sí. Oye, Mesolín, esa vaina fue un palo. Me dijo un tipo, a veces lo pide bien lavado. Seguéselo bien. Lléguese un poquito de cemento y déjese lo que se le seque bien. Esa vaina me secó ese psicote para siempre, mi hermano. Gracias, yo. Tú vas donde un podiatra aquí y le dicen que hace una vaina así y se vuelve loco. No, no. Un podiatra, un especialista en pie aquí. El cemento tal vez le quemó o le mató estos organismos que nacen de manera natural. Tú te imaginas la cemento. Pero con eso se lleva hasta la piel. Soylo, lo lindo es cemento y que se te mojen los pies. Se te pudren los pies fácil, señores. Hello, buen día. Buenos días, muchachos del cano. Buen día. Sanky. Oye, yo también soy especialista en cuero, pero las que son de dos patas. Ay, no. Oye, oye, tú sabes cómo se le quita. Eso tiene que secarse lo que es bien. Ok. Hello. Sí. Y cuando tiene un zapato, tiene ese corte. Tiene que botar todos los zapatos porque hasta ahorita se le pega y nunca se le va a quitar el picote. Oye, eso. Tiene que comprar zapato nuevo y botar solo viejo porque eso se pasa de zapato en zapato. Sí, gracias, Sanky. Se pasa de zapato en zapato. No sabía eso, pero la cosa es. O sea, hay un cicote en cadena. Lo lindo es. Un cicote en cadena. Esos zapatos que se quita o que se quita, ¿lo deja dentro de la casa o lo deja fuera de la casa? Mira, yo creo, yo creo que si hay un mantenimiento luego, a posteriori, de que usted llegó de su trabajo, tiene que tener un área donde sentarse su silla, se quita sus botas, se quita esas medias, las lavas, le echa un spray a las botas y al día siguiente te pones unas medias diferentes porque entendemos que por qué ropa de trabajo tenemos que repetir la misma ropa sin lavarla. Y no, usted es lo que tiene que tener varias ropas de trabajo y yo sé que ese problema de cicote se cura. ¿A la mujer no le da cicote? Que no. Que no. Soylo, soylo. Hasta ahora ha sido un problema de obra. Soylo. No, porque estamos hablando de construcción. No, pero yo te dije a ti que yo tenía una novia, ¿verdad? Ah, ¿era ella? Bueno, no una novia, no, una enamorada que se quedó ahí porque no entramos que no viajen. No entramos que no viajen. Sí, no, buen día. No pude. Sí, buenos días. Mira, a mí una vez me compraron un hotel de hule y eso me dio un cicote y yo dormía con mi abuelo. Mi abuelo me decía, mira, te puse dos limones ahí para que te los hundes. ¡Ay! Para que se le corte la baba. ¿Y te los curó los limones? Porque la gente se usa de todo. ¿Usted los curó? Los limones son efectivos, sí. Nada más que si tú tienes un peladito. Una llaguita. Entonces a las mujeres no le dan cicote. Remedios para el cicote. Porque usas zapatos abiertos. Tal vez los zapatos abiertos. Cuando usas zapatos abiertos, no. No. No, eso no importa. La mujer. No, pero una chancleta abierta no te puse al cicote, ¿no? Una chancleta abierta, ¿no? Una chancleta abierta no te puse. No, no, no. Porque está podrión, ¿es tú? Es que tiene que revisarte, eres tú. Ya tienes problemas. Ya hay problemas, es serio. Buen día. Hello. Buenos días, muchachos. Soy Luis, Freddy. ¡Frey! ¡Joy! ¡Hey! ¡Pimba, también! Dale. Eso es fácil, mi hermano. Acércate, acércate para que se oiga bien. Venga, tu teléfono. Las medias que tú tienes, cicote, lávala. Las medias. Date dos enjabonadas, cuava. Tienes que dejarte secar bien los pies. Sí. Y otra cosa. ¿Tú sabes que la diora a origen que tenía cicote? ¿Qué qué? Traulín está cero. ¿Tú sabes qué le dijo a finaldito cuando tenía cicote? ¿Qué le dijo? ¡Eso se cura! ¡Yo te dije a mi hijo mío que eso se cura! ¡Ay, Dios! Olores en los pies, cómo se curan. Hello, buen día. Hello, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Ah, listo Herdemann. Este suda mucho. ¿Te ha dado tu cicotico? Por imagina. ¿Una cicote? Le voy a decir una cosa. Todito lo que están diciendo, está bien. Los felicito. No sé yo qué. Pero. El hall es un spray. Yo vendía un spray. Especialmente para eso. Es un desodorante para los pies. Ven acá. Doctor Scholls. ¿Todavía existe? ¿Cómo? Doctor Scholls. Era lo que... En los noventa, eso es lo que es. No sé si es así, pero ya hay varios distintos. Los talcos amarillos. El botecito amarillo de talcos. Era el Doctor Scholls. Pero lo que yo utilizo, yo utilizo un spray. Ok. Yo utilizo un spray, que yo me pongo un spray y ya. Le pongo el spray a los zapatos y me pongo el spray a los pies. Y me puedo mojar o hacer lo que sea y a mí no me da psicosis. Ahí está, un spray. Dice que me dé un spray. Con esta cerramos. Hello, buen día. Buen día, muchachos. Baja el volumen un poquito. Bajito está, hermano. Dale ahí. Mira, la mayoría de los radiojentes han coincidido en lo mismo, que es el desodorante de esporte, como le llamamos. Ajá. Sí, y si tú haces esa mezcla con el polvo me sana. Mira, te lo está diciendo una víctima del psicólogo. Ajá. Es verdad. Yo tenía, eran los pies muertos. Ya yo no tenía forma. Yo hasta descalzo me daba psicólogo. Qué barbaridad. Un desastre. Pero si tú usas la higiene adecuada y cuando te vas a poner tu zapato, te pones desodorina de esa de esporte y polvo me sana, te sana para siempre. Gracias, hermanito. Dice alguien aquí que es Tinacten, lo que quiere decir, Augusto. Tinacten. Sí, es una de las marcas. Yo recuerdo, sí. Dale ahí. No, para arriba. O nos vamos con todo el máster. ¿De qué estamos hablando, Joel? Estamos hablando de un problema de mal olor en los pies. Ok. O sea, este muchacho que en invierno lo cogió suave y se consiguió a su novia y se mudan juntos. Pero él empezó a trabajar ya, él trabaja construcción. Y se empezó a calentar la cosa. Se empezó a calentar la cosa. Entonces, el primer día que llegó a su casa, llegó a la casa, se quitó sus botas de trabajar y eso fue el mal olor dentro de la casa. Ay, ay, ay. Entonces, con eso en mente, solo, ¿cuál sería la mejor recomendación? Yo lo sé. Mejor. 7, 26, no. 7, 26, 21, 00. Yo me compré una bota una vez y, de verdad, en cierto nivel. Las botas te dieron. Y tenía un bendito 50 de carajo, mi hermano. O sea. Oye, yo no encontraba qué hacer. No sé si era el material por dentro o vaina. La piel de uno a veces no conjuga con material. Exactamente. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué dice la gente? A ver. Hola a ti. Buen día. Hello, buen día. Hello, buenos días, cannes de la mañana. Buen día. Para ese problemita, siempre he escuchado y lo traté con alguien. Meter los pies en alcohol, mucho alcohol. So, por un buen rato y unos cuantos días, lavarte los pies con alcohol. Perdona acá, Rafaelito. Si metes los pies en alcohol, ¿tú pierdes la piel incluso? No, no, soy lo. En alcohol, en alcohol. Sí, es alcohol. Lo que es que los pies en una ponchera, una cosa, un poquito. Y con los mismos pies te lo estrujas, te lo va estrujando ahí por un rato. Pues los pies son delicados, Rafaelito. Claro que sí, que son delicados, soy lo. Chulo, si los metes te desuella. ¿Desuella? Sí. No, soy lo porque no es que lo va a meter ahí como el día en la ropa, en una lata por tres días. Eso es una pasadita. Y después te ponen, como dijo alguien ahorita, sudorina de porte. Ok, ponchera y alcohol, la primera llamada. Chulo, buen día. Hey, buenos días, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Tranquilo. Buen día. Hey, tú sabes que primero para este tema debe haber higiene personal. Sí. Ok. Lo primero. Y luego, usted descubrí si está afectando ese problemita. Entonces, comenzar a sustituir lo que es zapatos, media. Caminar descalzo es muy favorable para este asunto. ¿Es verdad? Bueno, sí, tú caminas descalzo en la tierra o va a la playa. Ok. La playa se genera, la arena de la playa se genera lo que es la quitadera de los humos que tú tengas, del cuero, de la piel. De la cachaza. La cachaza, ahí es que estamos. Entonces, pero sobre todo ese tema, higiene personal, porque miren, mi hermano, es desagradable ese asunto. Eso no lo aguanta nadie. Oye, pero hay que tener en cuenta, Joel, porque a veces no es con todo tipo de zapatos que le puede pasar. Exactamente, pero recordar que estas botas. El zapato caro no da oxitote. No, da, da, da. Oye, estas botas de construcción que se usan y que impermeables. La tímbela, la tímbela. Tímbela. La de la marca. Punta de metal, que cuando llega ese calor, ese calor, con esa punta de metal dentro de esa bota, eso te zancoche el pie completamente. Llevan una media gruesa. Una media gruesa que se sudan. Hello, buen día. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy listo, te veo siempre por ahí. Ay, gracias, yo también te veo en Instagram. Ah, ¿qué no? En Instagram, sí, yo te chequeo. Ah, en Instagram. Señores, miren, lo más desagradable es un bajo. No importa que se los pies en cualquier parte del cuerpo. El jabón de cuava, señores, bañarse dos veces al día, ponerse polvo. Aquí en este país eso es como tan, no sé, usted va a dar la tristeza, es una pequeña compra. Se cambia sus medias todos los días. Cuando llega a su casa, usted abre los zapatos y lo deja en un lugar donde tenga ventilación, se higieniza. Y eso del mal dolor en los pies, se lo digo por experiencia vivida. No importa que sea bueno, que sea malo. Si usted tiene un problema de su duración extrema, usted se podrá poner oro en los pies y va a tener su pequeño bajito. Ay, 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 ay. Gracias. Dice... One, two, three. This is Power 102.1 FM. Poder 1110. This is Power 102.1 FM. This is Power 102.1 FM. This is Power 102.1 FM. This is Power 102.1 FM.